Tim Tim Títmiti Tim Tim Títmiti T PY TEMPLOR Tu no pares de bailar tu no pares de sudar tu no pares de sudar tu no pares de bailar tutto un secés en un temblor tu no pares de bailar quando si sé en el temblor si un disco ya diarici, a mi me da paralisi Dicen los análisis y atar, como lo que ha buscándose una cura, la suena es insegura, es una gota y de tortura, no quiere ni tomar, que va a tomar, tiene un caso psicológico, con el novio que la toma, un mal protector, una man que la abandona, me tiene a mi de chillo para alterarle la hormona, yo traigo el antibiótico para tu maderótico, darte la tiga, sometido a lo cachito, tu caso es caótico, hay ni médico psicótico, no me quites el narico para sacarte a mi anamorita, y que se formó el temblor, todos sintieron el temblor, a todos les pasa el temblor, Último ascético, aguanta el temblor Tú no pares de bailar, tú no pares de sudar, 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 tú no pares de bailar, cuando se siente el temblor, tú no pares de bailar, cuando se siente el temblor, ella se siente, se siente mi hembra, y no para de bailar lo que la tierra tiembla, como la planeta choca, dale más, abre la boca pa' que aprenda, como fijo loca, Tiembla y se toca, tiembla y se toca, no se le cae el trago porque whisky a la roca, tiembla y se toca, tiembla y se toca, dale mamita porque tú no te aloca, otra sigue temblando, yo sé que ya está pa' mí, si esto sigue así es pronóstico tsunami, tiembla y se toca, tiembla y se toca, otra más que la lista a punto la deje rota, siente el temblor, siente el temblor, siente el temblor, siente el temblor siente el temblor, siente el temblor tú me causas sensación, cuando me pides encontrar el flor, cuando bares la disco yo te veo, te veo, te veo, te veo Tú no pares de bailar, tú no pares de sudar Tú no pares de bailar, tú no pares de sudar Tú no pares de bailar, cuando se siente el taco Tú no pares de bailar, cuando se siente el taco Tones up, we got what it takes Ain't no mistake, put that tsunami straight up and quick Every time you dance, you let me go shake Real deal, so you pull another peg Up the man ball in goodness, say Miss fantastic, you're found from plastic Any girl test him out to get drastic Come around when they want to get proud Me tell now that you run the town Every way tank and mouth a pound That's a thought, that's a thought, that's a thought Dale dale dale, mami temblor 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 Tú no pares de bailar, tú no pares de sudar Tú no pares de bailar, tú no pares de sudar Tú no pares de sudar Tú no pares de bailar, cuando se siente el taco Tú no pares de bailar, cuando se siente el taco Up the shop, mueve a la disco, mueve a la disco Siembra y se tocan Up the shop, temblor 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 Dale 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 Bailar, tú no pares de sudar, tú no pares de bailar, tú no pares de sudar, tú no pares de bailar, cuando se siente el temblor, tú no pares de bailar.